Buenos días aficionados todos a la perdiz con reclamo desde aquí desde mi obrador hoy toca el obrador desde Medina Sidonia desde la provincia de Cádiz bueno hoy estoy como ustedes estáis viviendo haciendo en mi panadería los rosquetes tradicionales y me entretengo cuando en un día otro pues hoy no he ido al campo porque todos los días voy al campo como ustedes estáis viendo y todos los vídeos que pongo que preparo mis pájaros los saco los llevo los traigo los campeos y ahora ya queda muy poco hoy estamos a 11 creo no no a 12 estamos es viernes hoy estamos creo que estamos a 12 de enero el día 18 aproximadamente creo pues se levanta la veda y ya tengo todo mi artillería todos mis pájaros preparados probados y campeados ya acostumbrado a mí al manejo mío como yo lo enseño como yo los trato como yo los y todos los compañeros me preguntan y todos los pájaros te cantan pues sí casi todos porque porque los tengo manuseados los tengo campeados hombre tiene que vale tiene tiene también que tener condiciones y el pájaro no tiene condiciones pues no te vale no por mucho que lo saque por mucho que por mucho que lo trae que lo lleva al campo si no vale es que no vale pero todos cantan todos todos me preguntan me preguntan los aficionados bueno cuando me escriben en youtube estoy haciendo un vídeo tengo una espía y me está espiando y nada os digo qué me preguntan los aficionados qué cuando yo pongo un reclamo que está cantando que está dando de pie piñones está fuerte está en todo suyo está viendo pájaros pues claro los animales estos animales los hay muy suaves se vienen abajo y hay pájaros que se vienen arriba a lo mejor hay momentos que yo he puesto un vídeo que el pájaro está en todo suyo está cabreado con el campo y me ponen ese no entra ese ya no entra es el par se tiene que venir abajo ustedes no pueden decir eso porque no conocéis a mi pájaro porque hay momentos que el pájaro se pone fuerte pero hay momentos como ayer por ejemplo que puse a serendipia que se puso muy fuerte el campero llegó y extrañaba la jaula o extrañaba el sitio porque el pájaro llegó hasta el reclamo pero no entraba en la plaza que pasa que tenía tenía miedo a a la jaula o tenía miedo a algo que el campo intuía de que allí no había peligro pero después siguió 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 se vino abajo y y el pájaro entró los camperos entraron que yo ponga un vídeo y en 2000 de tres minutos o cuatro minutos o tres minutos o cinco y no se puede opinar de si ese paro no vale ese paro no no es muy fuerte ese paro no se puede opinar cuando tú te va y ve un vídeo entero de cómo ha recibido de cómo ha entrado tú opinas pero no puede opinar en dos minutos tres minutos de un vídeo o cuatro no se puede opinar qué pasa que ya con eso tú entiendes más que nadie porque tú digas que el que el que el campero no entra porque reclamó está muy fuerte no 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 se puede comentar eso cuando tuve el vídeo entero y tuve aquel pájaro porque todos los reclamos por ejemplo un reclamo vamos a poner por ejemplo el serendipia de es un pájaro que todos los días nos da los puestos iguales un día estará mejor según cómo esté el campo según cómo esté de celo el campo el paro se vendrá abajo el paro se vendrá arriba todos los días no cante igual reclamo ustedes lo sabéis un reclamo que tú tengas que tú sabes que es bueno que es bueno que es bueno todos los días no te dan un puestazo y te entra pájaro una vez entran otras veces no entran esto es así es que esta cacería esta modalidad es así en todos los reclamos en todos los aguardos no entran pájaros llegan vienen a curiosear pero no entran porque no por lo que sea porque el reclamo sea fuerte porque el reclamo sea flojo porque es que es un mundo esto es un mundo hay días que el reclamo te da un puestazo y otro día el reclamo no te hace nada y no entran los campos y no entra el campero y no entra esto no quiere decir que el pájaro sea fuerte que si el pájaro no entra que si llores es que esto es así no se puede opinar en 4 o 5 minutos de un vídeo o dos minutos decir el pájaro no entra el campo no entra el reclamo está muy fuerte no lo puede decir bueno pues como ustedes saben ya tengo mis pájaros preparados os digo también os digo también que yo los vídeos que pongo los dejo claritos muy claros que no que no mato que no tiro pájaros y no grabo matando no grabo pájaros matando matándolo y eso lo hace el profesional el que tiene una buena cámara el que acerca la imagen la pone la guita pega el tiro tiene su trípode tiene sus cosas y el hombre está preparado pero yo no puedo poner con un teléfono porque yo lo hago para mí yo lo hago para tener mis recuerdos pongo como entra como recibe el pájaro pero a la hora de tirar señores perdonarme pero yo no no pongo pájaros tirados no los pongo además usted lo estáis viendo si a lo mejor pongo una foto de una collera que haya tirado pero tirándolo así no lo hago no lo hago porque para eso como he dicho pues hay que tener una buena cámara y hay que hacerlo bien y eso es lo que yo digo que nunca pongo pájaros tirándolo a lo mejor este año tengo un trípode ahí a lo mejor pongo la cámara la cámara no el teléfono y a lo mejor con la cámara puesta y un trípode a lo mejor con el teléfono puedo hacerlo ¿no? y veremos y veremos como el pájaro recibe como el pájaro sigue o no sigue a ver a lo mejor lo hago vamos a ver me han regalado ahora un trípode para ponerlo para poner el teléfono y así a lo mejor lo hago ¿no? pero perdonarme pero que yo no me gusta poner pájaros tirándolo a mi pájaro porque no es lo mío no es lo mío yo suelto el teléfono y cuando yo me parece bien pues lo tiro que se va que se vaya no pasa nada no pasa nada yo voy a hacerle las cosas bien a mi pájaro y por eso digo que tengo reclamos no fallan ¿por qué? porque es el momento tiro en el momento espero la oportunidad que yo veo que viaja que el campero viene de callao o una pájara de callao y entra curioseando no tiro es que no tiro además estoy harto de decirlo tiene que estar en la pelea entra el campero y cuando ya se agarra con mi pájaro que ya está agarrado que ya está toda fuerte una vuelta otra vuelta que yo veo que está en condiciones ¡pim! si el reclamo sigue bien y si no sigue pues hay que esperar otro momento y verlo muy bien y volverlo a sacar todas esas cosas hago yo con mis pájaros ¿no? todos no son buenos son tan bonitos tan preciosos porque los cuido muy bien llevo toda la vida y los preparo muy bien que después valen o no valen ya eso es pues ahí están mis pájaros con la edad que tienen ¿no? pues es porque le hago las cosas bien y procuro de mirar por ellos ¿no? bueno pues vamos a seguir con los rosquetitos ¿eh? tradicionales porque aquí viajo yo toda la mañana aquí tengo yo un viaje rosquete vamos a ver si esto ¿eh? los rosquetitos toda la masa que tengo aquí toda esta masa pues fíjate tengo aquí para hacer todo esto tengo estoy entretenido hoy y nada deciros que paséis un feliz viernes y aprovechar este día que hoy Dios nos ha recalado ¿de acuerdo? venga mañana contaré otra cosita y si desearles a todos suerte aunque todavía faltan algunos días para para esto para iré con un compañero caso los pájaros suyos y caso mis pájaros y cuando sean de mis pájaros pues grabaré lo mío porque de mis pájaros ¿de acuerdo? que no hay que engaño que digan pues este pájaros no es tuyo que este pájaros es de otro no, no yo voy a grabar lo mío mis pájaros el día que pueda grabarlo bien el día que no que vaya con este hombre acompañado porque ya yo no me atrevo ahí solo el año pasado estuve en un llevo muchísimos años solo por la sierra metido en medio de la sierra metido en el monte muchos años que he llevado sin solo el año pasado me dio unos mareos en el campo solo y ya mis hijos mi mujer mi señora Luis no te vaya solo Luis por favor mis hijos igual entonces voy acompañado voy acompañado y todos los días iré con este hombre con este amigo mío y casamos los dos en el mismo puesto caso los suyos caso los míos y este año ya tiene que ser así ya no me atrevo ahí solo por ahí porque ya son 73 años que tengo me puedo rebalar muchísimas cosas que que no ya vamos a pasarlo así lo poquito que me quede de vida y deciros que si alguna vez meto la pata o hablo cosas que a lo mejor no debo de hablar o por fallos que cometemos las personas porque cometemos fallos y pido perdón por si acaso hay algo que yo hable o no comentario que a lo mejor bueno como esto estoy en las redes sociales pues lo más normal es que haya opiniones ¿no? y se hable del tema ¿no? pero siempre sin ofender ¿vale? sin ofender porque hay algunos que pero vamos es lo de menos venga mañana más y mejor hasta luego Lucas suerte para todo